Bueno señoras y señores, en especial de la tarde, Nayara Chamorro, en el carnavalito en categoría en busca de la marca de Irián Pecorriol hasta dos para la mujer argentina. ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Regalale el aplauso fuerte! ¡Buenos, Nayara! Sí señor, con el sombrero en la mano, la figura está presente y hay un corazón latente de todos los paisanos. Con un sentimiento sano en tierra santafesina, la tierra que germina para una dama campera, si es de más de compañera, la gaucha mujer argentina.